¿Qué tal amigos? Qué gusto acompañarlos. Esta tarde empezamos con la información. Dos policías fueron asesinados en la parroquia Tarifa del cantón San Borondón en Guayas. Además, los sicarios se llevaron las armas de dotación de los gendarmes. El contacto es con Astrid Zingre desde el lugar. Adelante Astrid, buenas tardes. ¿Qué tal compañeros en estudio? Amigos televidentes, nos volvemos a conectar para actualizar la información. Hace pocos minutos ya el personal de criminalística acaba de hacer el levantamiento de los cuerpos de estos dos policías. Recordemos cómo se han dado los hechos hasta ahora. Según esto, información de la Policía Nacional. Efectivamente, en la parroquia Tarifa del cantón San Borondón de la provincia de Guayas, dos agentes policiales fueron asesinados. El hecho ocurrió pasado de las 9 y 30 de la mañana, justamente cuando los agentes se disponían a desayunar luego de salir de una reunión de actualización de datos y de delineamiento de estrategias de la Policía Nacional que se daba justamente en el cuartel modelo de la ciudad de Guayaquil. Uno de los fallecidos es el mayor Cristian Engranizos, jefe del distrito San Borondón. Hoy era su último día como jefe de esta zona. De este hecho se manejan, amigos televidentes y compañeros en estudio, dos hipótesis. Pero será el comandante de zona 8 que no se los detalles a continuación. Los armamentos aparentemente habrían sido retirados del lugar, posiblemente por los antisociales. Estábamos ya con los traslados y uno de ellos era el funcionario policial. ¿El mayor Granizo? Sí, el mayor Granizo. Añadir que hacia este punto también se ha dado cito a los familiares de los dos policías asesinados. Producto de este hecho violento hay una persona que resultó herida y que ha sido trasladado a una casa de salud de Montesinaí. Hasta aquí la información, compañera, amigos televidentes. Ustedes continúan con más de este estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Astrid. Gracias por esta actualización. En la noche, en nuestro noticiero estelar, pues tendremos un resumen completo de esta noticia. Y más de 150 miembros municipales recorren las 41 zonas más conflictivas de Guayaquil junto a personal de la policía. Esto como medida para disminuir los índices delictivos. Nuestro compañero, Ricardo Alcibar, con los detalles. Adelante, Ricardo, te escuchamos. Así es, compañeros en estudios, televidentes, buenas tardes. El personal de la Alcaldía de Guayaquil ha coordinado acciones con miembros de la ATM, también del Cuerpo de Bomberos, Justicia y Vigilancia y Cuerpo Metropolitano. Esto en coordinación con la Policía Nacional para dar respuesta ante el alto índice delictivo que se vive en la URB porteña. Ante esto, les hemos preparado un reportaje. Veamos. Policías, bomberos, agentes municipales, personal de Justicia y Vigilancia, entre otros servidores públicos. Se han unido para patrullar las calles de Guayaquil ante los ilícitos que se registran en la ciudad. Hemos definido 41 rutas seguras que son en nueve distritos de la ciudad, los distritos urbanos, donde se están desplegando estos operativos. Más de 150 miembros municipales recorren desde ya las zonas identificadas por la Corporación para la Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional. Es un operativo integral. Las camionetas no es que se quedan específicamente estacionadas en un sitio, sino dentro de la ruta hacen todo un patrullaje. Hay agentes y oficiales que lo hacen caminando y hay otros que están dentro de la logística en las camionetas. Estos operativos están orientados en dos ejes, el preventivo y la respuesta inmediata. Recuerden que la Corporación recibe el 911 y ahí es donde se coordinan todas las emergencias de la ciudad. Entonces ahí nosotros tenemos ya la capacidad de articular y responder. Y aprovechando estos operativos conjuntos para que la Dirección de Justicia y Vigilancia haga la revisión de que los establecimientos cumplan con lo que determinan las normas, el cuerpo de bomberos. Inclusive también en estos patrullajes vemos que hay puntos donde hay suciedad y se activa la Dirección de Haceo Cantonal y Servicios Especiales para que hagan su trabajo. Estas acciones conjuntas buscan disminuir la incidencia de delitos. Como pudimos ver en el reportaje, la Alcaldía de Guayaquil ha coordinado estas acciones con sus entidades de seguridad y también con la Policía Nacional. Ellos estarán resguardando toda la urbe, especialmente los 41 sectores más conflictivos de la ciudad. Esto en respuesta, como le habíamos indicado, ante el alto índice delictivo. Regresamos con ustedes a Estudios, compañeros, con mucha más información. Gracias, Ricardo, y esperamos que esta medida dé resultados. También les contamos, el dueño de una lubricadora fue liberado por sus secuestradores. La familia tuvo que pagar una fuerte cantidad de dinero. Al menos tres intentos de secuestro se registraron en Durán, pese a que este cantón del Guayas rige el estado de excepción. En menos de 48 horas, tres intentos de secuestro se registraron en el cantón Durán, esto en medio de un estado de excepción que rige desde este lunes. Así fue secuestrado un adulto mayor, dueño de una lubricadora en el sector del Arbolito, en los exteriores de la estación de la cooperativa 16 de octubre. Por más de dos días estuvo retenido por estos delincuentes. La familia no presentó denuncia y tuvieron que pagar grandes sumas de dinero en efectivo para liberarlo la mañana de este viernes. Los allegados al afectado prefieren no pronunciarse por miedo a represalias. Horas posteriores, al menos tres delincuentes llegaron hasta un taller mecánico, donde con armas de fuego golpearon y amedrentaron a los trabajadores. Se conoció que quisieron secuestrar a uno de ellos. Sin embargo, los antisociales no lograron llevárselo. 24 horas después de estos casos, un hombre que llegaba a su domicilio se salvó de ser secuestrado por al menos cinco sujetos. El hecho se registró en el sector de Panorama. Los delincuentes vestían prendas similares a las de la Policía Nacional y justamente así se identificaron. El afectado logró ingresar a su hogar. Los presuntos secuestradores se movilizaban en un carro de alta gama con vidrios completamente oscuros. Todos estos hechos se registran a plena luz del día en medio de una gran intervención policial y militar en Durán, tras decretarse un estado de excepción y toque de queda, que rige desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Un poco más de 9.000 gramos de sustancias sujetas a fiscalización fueron incautadas en la provincia de Sáchila durante un operativo que se desarrolló del 22 al 28 de julio. La policía recorrió áreas de problemas crónicos y de concentración de violencia en territorio. 215 controles se ejecutaron durante el operativo Rayo Sáchila, logrando la detención de 49 personas, la recuperación de 18 motocicletas y 17 autos, la incautación de 9.679 gramos de drogas, el decomiso de 100 litros de licor artesanal, entre otros. 12 armas de fuego, cabe señalar que encontramos dos subametralladoras, armas largas, pistolas Glock, tres armas de fogueo, 109 municiones decomisadas, 25 armas blancas. Además se desarticularon dos organizaciones delictivas dedicadas al robo de motocicletas y al expendio de sustancias sujetas a fiscalización. Por otra parte, entre las armas decomisadas se encontraron pistolas Glock, las cuales son de uso policial. Lastimosamente el mercado negro obviamente puede darse la situación de que las esté expendiendo. Vamos a realizar las experticias pertinentes, pruebas de campo para poder evidenciar la procedencia de las mismas. Por su parte, el nuevo gobernador de la provincia Sáchila, Eduardo Takuri, hizo un llamado a demás instituciones para trabajar articuladamente y combatir la delincuencia en la provincia. Los GALS cantonal y provincial se sumen para que la suma de esfuerzos, voluntades y entre los disensos lleguemos a consensos para ejecutar proyectos de seguridad, de bienestar. Con estrategias operativas conjuntas se intervinieron varios puntos denominados calientes en el Cantón Santo Domingo con la finalidad de contrarrestar los niveles de violencia y delincuencia. Seguimos amigos y como lo anunciamos antes de irnos al corte, el control temporal de la penitenciaría del litoral ha pasado a manos de las Fuerzas Armadas, la cual realizó un megaoperativo en el pabellón 3. En el centro carcelario encontraron alrededor de 15.000 municiones, armas cortas y largas y otras evidencias. El contacto es ahora, a esta hora, con nuestro compañero Paul Tutibén, quien se encuentra en los interiores de la penitenciaría del litoral. Paul, te escuchamos. ¿Qué tal? Gracias, buenas tardes. Sí, estamos acá en la parte interna de la penitenciaría del litoral. Aún continúa el trabajo por parte de los elementos de las Fuerzas Armadas y quiero mostrarles lo que se ha incautado solo en el pabellón número 3. Este es un buen trabajo desplegado por los militares. Estamos viendo que se han incautado aproximadamente 21 armas cortas, dos armas largas. Además, se han incautado aproximadamente 10.000 municiones 9 milímetros, como lo que están viendo ahí, 10.000 municiones 9 milímetros. También se ha incautado aproximadamente 4.000 municiones calibre 5.56, que son esas las que están viendo. Estas municiones eran utilizadas o pretendían utilizarlas para el ataque con la utilización de fusiles. Ahí vemos también que han incautado aproximadamente entre 10 a 15 granadas y otros explosivos. Radios de comunicación también ha sido incautada por parte de los elementos de las Fuerzas Armadas. Acá vemos teléfonos celulares, gran cantidad de teléfonos celulares. Vemos más armas largas que han traído en este momento, como también cuchillos, machetes, todo un arsenal. Si, garrillos, si hacemos el recorrido, acá visualizamos también todo tipo de droga. Todo esto fue decomisado, repetimos, en el pabellón número 3. Un buen trabajo por parte de los elementos de las Fuerzas Armadas. Y sigue el trabajo desplegado acá a la interna de la penitenciaría litoral. Recordemos que mediante el decreto 823, en este caso se da la posibilidad para que los militares intervengan en los centros carcelarios. Y en este momento, esta es parte de las evidencias, que en pocos minutos, estas evidencias serán entregadas a la Policía Nacional. Escuchemos lo que dijo hace pocos minutos el representante de las Fuerzas Armadas. En definitiva, los pabellones se componen de dos plantas, en cada planta hay dos dormitorios. Y en las diferentes paredes de las celdas es donde encaletan este tipo de armamento y todo este tipo también de artefactos explosivos. No hubo ningún enfrentamiento de Fuerzas Armadas, hemos ingresado en forma pacífica, tranquila. Las detonaciones son producto de detonaciones controladas, que las realizamos de los explosivos que se encuentran, por la peligrosidad que significa el transporte. La puerta de entrada principal procedimos de esa manera, en vista de que utilizando explosivos para poder ingresar, porque esta puerta estaba con seguro y realmente las personas estaban al interior de su centro. Así como lo dijo el representante de las Fuerzas Armadas, el trabajo va a continuar en los siguientes pabellones. Recordemos que la penitenciaría electoral está tomada, prácticamente está militarizada. Esto debido a los fuertes incidentes que se registraron desde el día sábado. Fueron cuatro días consecutivos de balaceras, de enfrentamientos, que ha dejado a decenas de personas muertas y otras personas heridas. Y esta es parte de las evidencias, ¿no? Como lo repetimos, todo un arsenal que fue decomisado la madrugada de hoy y durante toda la mañana y continúa el operativo por parte de los militares. Gran trabajo, se aplaude el buen trabajo en este caso y esperemos que siga así el trabajo para que se decomise todo lo que está prohibido en la penitenciaría electoral. Hasta acá la información, en Estudios hay más. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Como tú lo decías, realmente impresionante el trabajo, ¿no? Que se realiza ahí, pero yo creo que existe la pregunta que todos nos hacemos día a día. ¿Cómo ingresa esas balas, esas municiones, esas armas cortas, largas, a la penitenciaría? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Realmente nos impresionan estas imágenes. Seguimos, amigos. Los taxistas son víctimas constantes de la delincuencia en la ciudad de Guayaquil. Los conductores evitan movilizarse en las zonas denominadas zonas calientes, es decir, los sectores de mayor violencia. La delincuencia no solo se limita en el horario, sino también a los lugares. A veces hay que ir a lugares así, recomendándose a Dios. Jorge concuerda con Sixto, taxista que hace más de dos años prefiere evitar las zonas peligrosas de la ciudad. La cuestión es que nosotros casi no vamos a los sitios más conflictivos. Vamos siempre, siempre buscamos los centros o las ciudadelas. Los taxistas como Daniel evitan avanzar hasta el Guasmo, la entrada de la Ocho, la Perimetral, la Prosperina y otros sectores más, que ahora son considerados como zonas calientes por el nivel de violencia. Trata de hacer lo que más pueda, más que todo aquí en el centro, porque más allá de esto no se puede. Está demasiado inseguro. Los taxistas aseguran que ningún sector de Guayaquil es seguro. Ya salir a la calle y coger un pasajero que te haga de la mano es bastante complicado. Antes de la noche yo sufrí un suceso. En mi casa, el carro parqueado, me quebraron el vidrio en la noche. Pues si la pantalla la querían sacar, pero no pudieron. Por su parte, Jimmy asegura que no vale la pena conducir hasta estos sectores, ni incluso aumentando el costo de estas carreras. ¿Qué sacamos cobrando más? Si vamos a ser perjudicados igualmente. Esta es la realidad en la que trabajan los taxistas en Guayaquil, una ciudad gravemente afectada por la delincuencia. Y le contamos que el hombre que subía a los postes con un machete para llevarse los cables en la avenida 25 de Julio fue capturado. El antisocial fue visto esa semana a plena luz del día, desprendiendo más de 50 metros de cable del sistema de semaforización, dejando sin servicio y signos al sector. Las autoridades pertinentes hicieron seguimiento al caso y lograron la detención del responsable de este hecho. Y lamentablemente, una mujer que circulaba a bordo de una moto se habría pasado la luz roja del semáforo, lo que provocó el choque con un vehículo y tras caer a la calzada falleció. Este siniestro ocurrió en las calles Tuguragua y 10 de agosto, centro de Guayaquil. Según testigos, el conductor del carro circulaba por la calle Tuguragua y la mujer en su moto por la calle 10 de agosto, al llegar a la intersección se estrellaron. La señora de aproximadamente 35 años salió expulsada por el fuerte impacto. Tras caer a la calzada, murió. Ella fue la que se comió el arroz acá del lado de 10 de agosto. No llevaba el casco, con el casco aquí llevaba el casco. Es que el casco es una seguridad, pues dése cuenta que todo el golpe nomás aquí, no tiene golpe en otro lado, solo nomás en la parte de la cabeza nada más. Al lugar llegaron agentes de la UYAT y de la ATM a tomar procedimiento. Testigos indicaron que en el carro rojo viajaban tres personas. Se dieron a la fuga los vehículos rojos. Yo vi que se bajaron dos chicas de acá del carro y un hombre alto, y de ahí se fueron, se fueron acá por la calle Tuguragua. Y dejaron botado el carro. Dejaron botado el carro, se fueron. Luego de levantar las pericias, el cadáver de la mujer fue llevado a la morgue para la respectiva autopsia. En la zona del siniestro, los habitantes indicaron que este tipo de sucesos son a diario. Pero se le hace un llamado a todos los conductores, en especial a los de la moto, por favor. No es coger la moto y acelerarla y salir a la calle a conducir. Existen las respectivas señaléticas, los respectivos semáforos. Por favor, respeten todo lo que es la señalización del tránsito. La moto de la señora fallecida y el vehículo involucrado en el choque fueron revolcados en plataformas particulares y llevados al canchón de la ATM. El Consejo Municipal aprobó este jueves la ordenanza sustitutiva de actualización catastral. En ella se establece que los propietarios de predios que realizaron ampliaciones o construcciones antes de agosto de 2020 tendrán plazo hasta fines de este año para regularizarlas. Propietarios de predios que realizaron ampliaciones antes de agosto del 2020 y las personas que por actividades comerciales requieran actualizar el uso de suelo contarán con un plazo de hasta diciembre de este año para regularizar sus construcciones. Jorge Rodríguez, concejal de Guayaquil, señala que el plazo anterior vencía en agosto de este año. Sin embargo, fue prorrogado por los ediles que este 27 de julio aprobaron con unanimidad la ordenanza sustitutiva a la ordenanza especial de actualización catastral. ¿Quiénes están convocados? Todos. Los que tienen predios en Guayaquil, que han hecho aumentos, que han construido locales, que han hecho baños, paredes, etcétera, que han hecho refacciones, remodelaciones en su casa y cuyo plano actual, real, no se compadece a lo que está registrado en el municipio de Guayaquil, entonces están llamados a regularizar. Para realizar el trámite, los interesados podrán visitar las oficinas de la entidad que regula los predios ubicados en el mezanine municipal o vía online. En ambos casos, se deberá ingresar planos debidamente avalados por un arquitecto. Que se haga responsable técnico de los esquemas o planos que se envíen al municipio para regularización. ¿Por qué? Porque alguien tiene que garantizar que esa declaración que se hace online, que se hace a través de los canales virtuales municipales, in situ, en físico, esté realmente sostenida técnicamente. Como beneficio, la ordenanza establece multas reducidas y el valor dependerá de las dimensiones de la propiedad. Quienes tengan menos de 500 metros cuadrados de construcción, cancelarán el 10% de un salario básico unificado. Pero para las construcciones de mayor volumen, el costo será diferente. Nosotros esperamos beneficiar a cerca de 40 mil familias guayaquileñas. Hasta ahora van un poquito menos de 15. Y la idea es al menos duplicar esta cifra hasta diciembre. Desde el municipio se recalca que la ordenanza facilita también la compra o venta de bienes hipotecados, puesto que hay casos de dueños que hicieron aumentos en sus predios, pero al no constar en las escrituras, el bien, perdió su valor real. Y revisamos el clima a esta hora, siendo las 2 de la tarde con 14 minutos. Vemos esta toma de la ciudad de Guayaquil, justamente en la avenida Narcisa de Jesús. ¿Cómo se registra el pronóstico de clima a esta hora? Mayormente nublado, tenemos una mínima de 29 y una máxima de 39 grados. Así se ve Guayaquil a esta hora. Ahora veamos por horarios. Tenemos aquí en pantalla el pronóstico del día. Desde las 15 horas hasta las 17 horas tendremos un clima parcialmente nublado con una temperatura de 29 grados centígrados. Desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche tendremos un clima nublado con una temperatura de 26 grados. Y a las 21 horas hasta las 23 horas a la noche, amigos, estará parcialmente nublado con una temperatura de 25 grados. Seguimos con más información, amigos, y les contamos. Según el INOCAR, para estos días se espera un oleaje moderado en las costas de nuestro país. Las olas tendrían hasta un metro con 80 centímetros de altura. Veamos el siguiente reportaje. Y aunque no se han restringido las actividades en el mar, la alerta se mantiene moderada según un nuevo informe del Instituto Oceanográfico de la Armada INOCAR sobre el comportamiento del oleaje desde el 26 al 28 de julio en las costas de nuestro país, al tiempo en que sostienen que se mantendrá la intensificación de los vientos en la zona costera durante los próximos días. Por otro lado, el Comité para el Estudio Regional del Fenómeno del Niño, ERFEN, destaca que continúa con la tendencia del aumento de la temperatura del mar por encima de lo habitual, incluso con respecto a la semana anterior. Esta se encuentra entre 3.5 y 1.1 grados centígrados. También en este informe, la NOA asegura que hay un 96% de probabilidades de condiciones el niño para el mes de julio, agosto y septiembre. Pero que la llegada de este fenómeno sería a finales de este año, por lo que el Comité ERFEN se mantiene en observación y con la declaratoria de alerta amarilla en firme por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos para determinar su fuerza. Y por supuesto, siempre cerca a la comunidad, aquí nos llegan sus denuncias. Los moradores de la Avenida Cayetano y los esteros sur de Guayaquil tienen alrededor de un año esperando que las calles sean reparadas. Debido a los huecos, los conductores deben circular por un solo carril para evitar el daño de sus vehículos. Vamos a ver. Pasa el tiempo y quienes habitan en los esteros sur de Guayaquil siguen esperando que la Avenida Cayetano-Terruel sea reparada. Según ellos, la vía estaba en buen estado y de un momento a otro, hace un año, llegaron maquinarias y rompieron el concreto. No saben para qué, pero todo esto terminó siendo un espacio donde se acumula el polvo, la basura y material de desalojo inservible. Esto tiene más de un año, vienen por tramos, comenzaron a dañar y no hemos quedado así. La calle estaba bien, no sé por qué rompieron, pero esto ya tiene más de un año. Esto causa mucha molestia. El polvo se va arriba, mire que aquí hay un negocio de panadería, acá todo ese polvo tenemos que estar cuidándonos. Ahí vienen a botar lo que es reconstrucción, todo, supuestamente para tapar esos huecos, pero no, o sea, origina más polvo todavía. ¿Quién más debe usar agua para evitar que el polvo se levante? Los negocios se han visto afectados porque si la vía está dañada, no se puede circular con facilidad. A lo largo de la avenida Cayetano, Tarruel, acá en el sector de los esteros sur de Guayaquil, el carril derecho está lleno de huecos, por lo que muchos conductores de buses y vehículos livianos se ven obligados a utilizar el carril izquierdo. Desde que cogen la pañalera, los carros que vienen para este lado tienen que utilizar un solo carril. Que no se puede soportar y no sé cuándo los mandan a reparar. Ante la problemática, los ciudadanos en este sector del sur de Guayaquil piden a la Dirección de Obras Públicas Municipales, realicen la inspección del problema y se solucione pronto para que la avenida sea utilizada sin ningún malestar. Claro, definitivamente, no solamente es el daño de los vehículos, sino también el malestar de las personas que viven en esos lugares y además pues todas las molestias. Tenemos ya en pantalla, amigos, los números para que usted nos envíe sus denuncias al 099-480-0976 y también tenemos nuestra cuenta de Twitter, arroba 24horasgye. Los leemos, amigos. 24 horas de escucha y da respuesta inmediata a tus denuncias. Escríbenos a nuestra línea de WhatsApp o redes sociales. Estamos contigo. Continúan los operativos. Tráfico pesado se soporta. Ubicadas en este punto del noroeste de Guayaquil. Exceso de semáforos instalados en varios puntos. 24 horas en el momento exacto. Recibimos sus denuncias y, por supuesto, les damos seguimiento también. Amigos, les contamos, el robo de cables no se detiene en la ciudad, en Guayaquil. Los antisociales, en cuestión de minutos, se suben a los postres para sustraerlos. Esto ha provocado que varias intersecciones se queden sin el servicio de semáforización e iluminación. Bien trepado en este poste metálico, este sujeto a plena luz del día y con machete en mano desprendió más de 50 metros de cable del sistema de semáforización, dejándose sin el servicio en la avenida 25 de Julio, entre la cooperativa Estela Maris y la 9 de Octubre del Guasmo Sur. Subió sin zapato, ha presionado los pies hasta allá y con el machete corto, porque andaba como un machete. Esto causó gran molestia porque, según el guardia de la parada de la metrovía, llamó a la policía y nunca llegó. Asimismo, se esperó una reacción rápida por parte del operador de la Cámara de la Corporación para la Seguridad Ciudadana. Y nada. Esto permitió que el delincuente haga de las suyas en este poste de aproximadamente 12 metros. Si eso funcionara, debería venir la policía, apenas lo ve subirse. ¿Quién más está sorprendido? Porque los hurtadores de cable son expertos para dañar las tapas de alcantarilla, para luego cortar todo bajo tierra. Muchos sectores se han quedado sin iluminación, como lo fue en la avenida Narcisa de Jesús, el puente Guayaquil-Daule, sector La Joya. En el sitio, los técnicos de Senel aseguraron los cables en la parte alta para evitar la sustracción. Pero con lo ocurrido en la avenida 25 de Julio, hay que estar alerta. Tan atrevida es la acción delictiva de este antisocial, que no fue detenido. Está terrible, jefe, está terrible esta delincuencia y de verdad que tenemos que estar ahorita a la buena de Dios, más nada. Ante esto, la ciudadanía pide más compromiso de los operadores de las cámaras de seguridad y de la misma. Policía Nacional. Cambiamos de tema, amigos. Hasta este lunes tiene plazo de actualizar el formulario de gastos personales y cargas familiares, los contribuyentes en relación de dependencia. El SRI recuerda que el proceso se realiza a través del empleador. Este lunes 31 de julio vence el plazo para que contribuyentes bajo relación de dependencia puedan actualizar el formulario para la proyección de gastos personales y así aplicar al nuevo mecanismo de rebaja del impuesto a la renta que entró en vigencia con la ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar. Y eso tienen que hacerlo a través de sus empleadores, entregándoles a ellos el formulario llenado. Si no se lo hace, va a pagar más impuesto a la renta que debería y por lo tanto deberá pedir una devolución del impuesto el próximo año. El director de Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones, recuerda que actualmente los contribuyentes pueden deducir seis tipos de gastos personales, incluyendo la inversión por mascotas. Los gastos en salud, medicinas, los gastos en vivienda, lo cual incluye los intereses y los retos de cargos, los gastos en vestimenta, ropa y también los gastos en educación. Asimismo, los contribuyentes podrán deducir más impuestos de acuerdo al número de cargas familiares. No solamente son los hijos, sino que también son los padres del contribuyente, también es su pareja o cónyuge, son sus hijos hasta los 21 años de edad y sin límites de edad cuando tiene alguna discapacidad. El SRI señala que a pesar de haberse eliminado 15 impuestos, la base de contribuyentes ha aumentado, lo que ha permitido que este primer semestre del año se registre un incremento del 4% en impuestos, que representa un ingreso de 9 mil millones de dólares para el fisco. Y ahora esas noticias positivas, esas noticias que nos inspiran, definitivamente, porque al quedarse sin trabajo y sin taller mecánico, un ciudadano implementó dar el servicio a domicilio con una mecánica móvil donde viaja según el cliente lo pida. Con esta innovación asegura que sí hay trabajo cuando uno se lo propone. Él es Franklin Tagle de 39 años, mecánico de profesión, quien a más de haberle ganado la pelea al COVID, no se dejó vencer con el problema del desempleo. Deudas y gastos debía cubrir por lo que se puso manos a la obra, armando una unidad móvil con lo que sabe. ¿Y qué mejor a domicilio llevando solución al necesitado? La verdad fue un emprendimiento que ya no tuve más. Yo también tenía en mi casa, tenía también un taller, pero así mismo falta de ventas, entonces tuve que salir a buscar el trabajo. La unidad tiene todo el espacio para las herramientas, desde el juego de llaves, compresor de aire, gata, multímetro, automotriz, todo lo necesario de importancia para auxiliar al cliente, esté donde esté y a la hora que sea. Yo me dirijo a también, no solamente que entro a la ciudad, fuera de la ciudad, Zamorondó, en todos lados ando, con remolques y puedo dar servicios de mantenimiento preventivo, correctivos, siempre y cuando con una llamada antes. En este servicio innovador, Javier Urresto se unió para dar la mano, pues es de importancia trabajar en equipo con todas las medidas de seguridad. Los carros están tirados en barrancos, sacarlos, tratar de jalarlos, hay ocasiones en que no tienen, por decirte, se lo vuelve una llanda, solucionar el problema en el momento. Cuando un trabajo es bien hecho, se lo recomienda, y ese fue el caso de Michelle Sánchez y Yanit Campo Verde. Me parece la verdad muy innovador, muy práctico, muy útil, imagínate. Aquí él rápido vino, solo con una llamada. Excelente, esa facilidad que nos da a nosotros, en este momento no se podía movilizar a otro lado, pero ellos llegaron. Con creatividad, mente calmada y optimismo, se puede salir del apuro económico. Franklin lo experimentó con su mecánica móvil, por ello afirma que no dejará de poner en práctica lo que sabe, y de la mano, como dicen sus clientes, dando un buen servicio. Un guayaquileño que se convierte en ejemplo. Y Guayaquil ofrece muchas actividades de las cuales puede disfrutar en familia este fin de semana. La ciudad le ofrece desde recorridos gratuitos hasta conciertos. A continuación, les contamos más detalles. Un recorrido gratuito por el puerto principal es lo que podrá disfrutar este sábado 29 de julio, el mismo que empezará en el Parque Seminario en tres horarios, a las ocho y media de la mañana, doce y media del día y tres de la tarde, en el que los ciudadanos podrán aprender sobre la historia, cultura y gastronomía de Guayaquil. En el Parque Samanes también se vivirá una fiesta gracias al concierto latino sinfónico, que se realizará en la concha acústica a las 18 horas. Se contará con la presentación de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, con un gran repertorio musical. Por otra parte, el domingo 30 de julio, desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas, junto al Teatro La Bota en el Malecón del Salado, tendrá lugar la exposición Jungla Lab, la misma que será educativa y lúdica, brindando un momento para disfrutar en familia con dinosaurios gigantes, animatrónicos caminantes y muchas más sorpresas. Asimismo, el domingo continúan los desfiles por los 488 años de fundación de Guayaquil, con el desfile del pelotón Comando Academia Almirante Ealing World, que empezará en el Malecón 2000 a las 16 horas 30. Hasta aquí, amigos, las noticias en la comunidad. Viene ahora en corto, juntamente Chepesantes.